Muy buenas a todos. Este vídeo no lo hago como músico, lo hago como padre, ¿vale? Hablo sobre todo desde España y para España. No sé en qué situación estaréis en otros países desde los que me seguís. Tengo una niña de cuatro años y un bebé de año y medio. Y es por ellos por los que estoy haciendo este vídeo. Lo primero que quiero dejar claro es que no estoy llamando a incumplir las recomendaciones que nos han hecho las autoridades sanitarias, ¿vale? Es importantísimo que todos las cumplamos. A partir de ahí me quiero expresar en relación a cómo se ha tratado a los niños en la gestión de esta crisis. No se les ha tenido en cuenta para nada. ¿Dónde están las necesidades de los niños en relación a esta crisis? ¿Dónde están? ¿Se han olvidado de los niños? ¿Se han olvidado de que son un colectivo vulnerable? Desde el primer momento se autorizó a los dueños de los perros a sacar a pasear a sus mascotas. Obviamente, es lógico, ¿no? ¿A los niños? Nada. Y claro, es que los perros no contagien el coronavirus, ¿vale? Pero sus dueños sí que pueden contagiarlo, igual que cualquier otra persona, ¿no? Si vives en una casa amplia, luminosa, con jardín, pues puede que no te suponga un problema demasiado grande, ¿no? Pero en un piso en el que da el sol unas pocas horas al día, ¿cómo pretendes tener ahí metido a un niño un mes? Se vuelven locos. Un niño necesita aire. Un niño necesita sol. Vale que no pueda ir a parques. Vale que no vaya a la escuela. Vale que no se pueda relacionar con otros niños. Ya bastante duro para ellos es eso, pero es lo que hay. No se puede hacer otra cosa. Pero que no se pueda salir a la calle media hora al día guardando todas las medidas de higiene, sin ir a parques públicos, respetando todas las distancias de seguridad. Simplemente para dar un paseo y que les dé un poco el sol y el aire. Realmente es mucho pedir eso. Realmente es tan peligroso eso. La salud de los niños es importante. La salud mental de los niños es importante. Y si no hacemos las cosas bien ahora, lo pagaremos caro en el futuro. Que ya me duele hacer un vídeo compartiendo que en España las autoridades tienen más en cuenta a los perros que a los niños. Mirad lo que han hecho en Francia. Mirad lo que han hecho en Bélgica. Mirad lo que han hecho en Austria. Mirad lo que han hecho en Suiza respecto a los niños. Y eso por no hablar de la niñofobia que se está generando entre la gente. Es que los niños pueden ser portadores asintomáticos. Pues sí. Y cualquier adulto también puede ser portador asintomático. El adulto si quiere puede salir a comprar el pan. El perro si quiere puede salir a defecar. Obviamente, es lógico. Los niños no. Los niños se tienen que quedar un mes castigados en casa. Sin aire y sin sol. Siete millones de niños castigados tenemos en este país. Ojalá este vídeo se comparta mucho para que llegue a quien tenga que llegar para que esta situación cambie. Media hora al día o menos. Simplemente unos minutos. Unos minutos al día sin ir a ningún parque. Sin relacionarse con otros niños. Respetando las distancias. Guardando todas las medidas de higiene al máximo. Unos minutos al día simplemente para salir a la calle. A pasear a que les dé un poco el aire y el sol. ¡Nada más!